En la cancha Cotraeco del barrio Galán se lleva a cabo la Pizzatón, una actividad de pizzero de la ciudad. Este festival de la pizza es organizado por la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento con el fin de dinamizar el sector gastronómico de la ciudad, en este caso, al grupo de locales de venta de pizzas en las diferentes comunas del distrito. Me parece muy bueno porque esto que está haciendo la alcaldía es para activar que estamos un poquito como, tú sabes, la situación económica como nos encontramos y esto es una activación para todos los comerciantes. Los propietarios de los locales de pizza expresaron su aceptación frente a esta iniciativa que da a conocer sus negocios luego del tiempo de pandemia en el que muchos se vieron afectados. Los invito para que vengan, nosotros tenemos unos sabores muy deliciosos de nuestra pizza que es media pollo jamón, media hawaiana, media de carne y media campesina. Todos vamos a estar aquí hasta las nueve de la noche. Esperamos que ustedes, los televidentes, vean esto y vengan y nos acompañen a todos aquí. Habemos muchos negocios participando. Los precios de las pizzas ofertadas en esta pizzatón es desde 13 mil pesos en adelante y asimismo la variedad de sabores para que los asistentes puedan escoger la que más les guste. El evento está muy bien, nos sirve para dar publicidad, para mostrar el producto. Aunque ya llevamos mucho tiempo en Barranca, mucha gente no conoce el producto, no conoce dónde está ubicado el local. Entonces, excelente para que la gente conozca. Los invito a que vengan, a que prueben la pizza, comparen, disfruten. Hay bastantes productos, bastantes negocios. El evento estará hasta las nueve de la noche y la invitación a la comunidad es a llegar a participar de esta pizzatón.